¡Pégame, pégame, pégame! ¿Quién viene, quién viene, quién viene? ¡Eso! ¡Ese es el poder que yo quería probar, caray! ¡Bien! ¡Sí funciona! Ahora puedo ver que mi inversión fue correcta. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Sí, vas mejorando, niño. En el capítulo anterior estuvimos explorando los alrededores de esta zona, consiguiendo objetos muy valiosos y un montón de cosas que, la verdad, valió muchísimo la pena. Pero lo que resta lo vamos a dejar para los episodios en vivo, porque sí, señores, se vienen episodios en vivo de God of War, explorando el mundo y consiguiendo objetos legendarios y épicos. ¿Por qué? Porque ustedes lo pidieron, simplemente. Y como siempre les recuerdo que entre más apoyo tenga este episodio, más rápido sale el siguiente capítulo. Varía, obviamente. Si tiene muchísimo apoyo, sale mañana mismo. Si tiene menos apoyo, sale pasado mañana. Pero yo confío en que ustedes van a apoyar la serie para que sigan saliendo los episodios. Veamos si el niño puede leer esto ya de una vez. ¡Kobeikia! Bueno, valió la pena. O sea, no, no. No lo puede leer. Nada más dijo una palabra. Ya, sí. Si encontráramos los otros fragmentos del disco del idioma. O sea que... Me faltan dos, según recuerdo, ¿no? Hemos estado encontrando piezas de eso. Y según yo, me faltan como dos. ¡No, espérate! ¡No, era para abajo, caratos! Por aquí, niño. Sígueme. Atravesando la puerta. ¡Atreus! Ven. Aquí había monos, ¿no? Pero creo que ya no están. Regresa a la montaña. ¿Ese es mi objetivo ahora mismo? ¡Oh, mira! La magia de la bruja todavía cubre esos postes de agravio. Esto nos ahorrará algo de tiempo. Sí, porque ya no tenemos que estar esquivando el veneno. ¿Se acuerdan que en esta zona estaba lleno de veneno, ¿no? Esta zona tenía un... ¡Ah, mira! Esto es nuevo. ¡Uh, pero necesito un cristal, cristal, cristal! ¿Dónde hay cristal? Por aquí debería haber un cristal colgado en algún sitio. Que tengo que poner aquí y cuando lo ponga puedo habilitar esas runas que están en ese sitio. El único cristal que conozco... ¡Aquí está! ¡Míralo! Este estaba arriba. No sé quién lo habrá tumbado, pero este estaba puesto... Allá arriba era con el que se ponía el puente. Es con el que la bruja había puesto el puente para que nosotros regresáramos. Pero me sirve más estando tirado. No sé quién me hizo el favor, pero gracias. Ahora, con esto... Un flechazo y listo. Niño, por aquí. ¡Léelo, niño! ¿Eh? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Quería saber sobre esto. Pero no me dijo ni qué. Quería saber sobre eso el niño, pero ni siquiera me informó a mí. Eso que soy su padre. Nunca me dice nada este niño, chihuahuas. Es como que se dan cuenta que toda esta historia está muy épica, llena de un montón de acción y cosas extrañas. Pero creo que el fundamento de la historia es cómo Kratos y el niño van... Van progresando en cuanto a su relación de padre e hijo, ¿no? Esa es como que la base de todo esto. Por aquí, niño. ¿Estamos ahí? Aquí está el comerciante. De hecho, todavía me nos falta un poquito, ¿eh? Estamos a 200 metros. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Oh, sí! Ya lo vi. Sí es cierto, niño. Tienes toda la razón, pero nada, que no se arregle con unos cuantos flechazos. ¿Vienen más? Vienen más. Míralo. Míralo al lobo. Flecha, flecha. Bien. Venía a quererme asesinar, pero creo que no se le hizo al pobre. Bien. Bien, perfecto. Bien, niño, ¿ah? Son tan fáciles. Antes era más complicado para nosotros trabajar en equipo, pero cada vez lo vamos logrando más, ¿no? ¿Qué esto era ira? No debía haberlo agarrado. Lo hubiera guardado para una emergencia. Aunque no sé si desaparecen. Los que me dropean los enemigos, no sé si desaparecen. Si los dejo ahí, ¿ustedes saben? El carro volador de Cindy sigue ahí abajo, por si no quieres escalar. ¡Oh, es cierto, es cierto! El niño tiene toda la razón. Podemos utilizar el volador. El elevador. El elevador. Es que dijo el carro volador, por eso se me hizo bolas el atole. Por aquí, niño, sígueme. Sí, claro. No me acordaba que aquí el elevador este ya estaba funcionando. Claro, es lento como el que más, pero... Pero por lo menos ya no estoy escalando. Padre, ¿crees que puedo llevarla yo ahora? No. Pero... Dije que no. Bien. Vaya, por fin. Hasta que llegamos. ¿Quién crees que grabó el rostro en la montaña? Debería saber lo mejor que yo. Gracias. Cuida tus pasos. Los descuidos solo nos retrasarán. Sí. Ya me acordé a dónde vamos. No me acordaba... Hasta ahorita me acabo de acordar a dónde vamos. ¿Se acuerdan? La neblina esa negra que nos encontramos. Justo ahí es a dónde vamos. Ahí está el aire negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Comprobar si la bruja tenía razón. A ver... Me acerco. Elimina el aire negro. Con el bifo, ¿no? Funciona. Tenía razón. Ven, terminemos esto. Oh, tengo que ir avanzando con la luz. Y se va despejando la niebla. Claro. Bueno, costó lo suyo conseguir la luz. Pero al final... La conseguimos y es lo que importa. Nos sirvió para esto. Todo nada más para pasar este cachito de... De piedra. ¿Qué pasó con las alas de Icaro? Si tuviera todavía las alas de Icaro, esto hubiera sido pan comido. ¿Qué le pasó a las alas de Icaro, Kratos? A ver, platícame. ¿Qué le pasó a las espadas del exilio? ¿Qué le pasó a... A los guantes estos de... Los puños de león de Hércules? A las alas de... ¿Qué le pasó a todo? No sé dónde lo habrá dejado Kratos. Lo guardó en un cofrecito y se largó a... A tierras nórdicas. No lo estoy seguro de qué habrá sucedido, pero... Yo me acuerdo haber terminado... La última parte... Con un montón de poderes. ¿Pasamos ya? Por aquí, ¿no? Aunque hay un camino... Hay camino hacia la derecha, pero hay un cofre de estos que tienen lianas... Que de momento no podemos... De momento no las podemos romper. Necesito alguna habilidad para poder deshacerme de esas lianas rojas. Y también han salido algunas lianas que son azules. Quiero pensar que las... Tanto las lianas rojas como las lianas azules... Ocupan cada una cierta habilidad. Madre siempre decía que los gigantes solían visitar las montañas de Midgar antes de desaparecer. ¿Desaparecer? Sí. Supongo que un día subieron y se fueron. Nadie sabe por qué. Quizá regresaron a su hogar. ¿A Jotunheim? Tal vez. ¿Será el rostro en la montaña un tributo a algún gigante importante? Jotunheim. La tierra de los gigantes de hielo. Si no hubiera visto las películas de Thor... No lo sabía. Más aire negro. Guau, así aquí ya no se ve nada, eh. Aquí aparte del aire negro... Es una cueva, así que... Nos tenemos que mover con cuidado, ¿no? Sabemos qué nos pueda parecer... Más adelante. Niño. Cuida tus pasos, niño. Es en plena con cuerda con el de la puerta hacia Jotunheim en el templo de Tyr. Los gigantes estuvieron aquí. Tierra de gigantes. Ah, no sé qué esperar al respecto. Si habrá gigantes del otro lado o no. Como sea. Creo que sí me los reviento, ¿no? ¿Eso es un ciervo? No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién podrá ser? No hay forma de cruzar, pero hay un cuenco de arena. Ese es un dios, ¿no? ¿Qué dice? Ninguna bestia subyugada, ningún esclavo asustado, ni ningún árbol enraizado conocerá mi llamado. Sospechoso. Sospechoso. La pista esa... Es un acertijo. Yo no sé, ni niño... Avísame con tiempo, niño. Y no me doy cuenta. Vamos, vamos, niño. Vamos, niño. Cuidado, ¿eh? Cuidado, miren esta. Nuevas habilidades de Kratos. Mira nada más. Mira nada más. Esas nuevas habilidades de boxeo del Kratos, ¿la vieron? Chequen, chequen, chequen. Por si no la vieron, ahí les va. ¡Ande! Esos ganchos al hígado que tira el Kratos. Sí bajan los suyos, sí bajan los suyos. Chequen, chequen, chequen. Son nuevas habilidades que vamos desbloqueando poco a poco y que nos son de muchísima utilidad. Changos. ¿No puedo pasar por aquí? Necesito... Alguna habilidad. Tenemos que buscar otra forma de llegar del otro lado. Y supongo que esta palanca tiene algo que ver. La jalo hacia atrás. Eso es. ¿Esto qué hace? Hace que se junte... Nada. ¿Nada? ¿De veras? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que nada, Kratos? A ver, dale a esa niña. ¡A la piedra, niño! ¡Eso! El piso, niño. Eso no significa nada. Falta algo. Sí, falta otra piedra. ¿Crees que hay un segundo cristal de luz aquí? Estoy seguro de que sí, niño. Estoy seguro de que sí, niño. Ahora el problema es encontrar en dónde está el segundo cristal aquí. ¡Andreus, ven! ¡Ya voy, ya voy! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¿Cómo crees que llegó allá arriba? No sé. Oye, qué buena onda. El niño descubre cuando... ¿Cómo supo el niño que yo ya lo estaba viendo? Programación. Programación épica de la gente de Sony. Gente de Sony. Este lugar debía ser importante para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. Nos ponen a prueba, ¿eh? Nos ponen a prueba. Yo estoy seguro de que sí, niño. Oye, qué bueno, ¿eh? Qué buena interacción del juego. Esta interacción es épica. Eso de que yo volteo a ver dónde está el cristal y dice el niño... ¡Ah! ¿Cómo llegó ahí? O sea, esos pequeños detalles son los que hacen el juego... Mucho mejor. Ahora sí. Jalamos esto. Ah, no. Primero disparale. Ahora sí. Jalamos esto. Y se juntan y forman runas, ¿no? Esa es la respuesta. Vainos. Frelsa. Una puerta. Secreta, escondida. Atraviesa las cuevas oscuras. Allí hay un cofre y yo lo quiero. Rompo eso. Lo bueno es que me trae la plata para acá. Yo nada más me encargo de romperlo y la plata llega por sí sola. ¿Qué abre en ese cofre? Se ve importante. Ese cofre se ve importante. Supongo que tendremos que seguir avanzando para descubrir cómo llegar ahí. Hay un cristal en ese soporte. ¿Debería encenderlo? Eso ayuda, ¿verdad? Sí. Mucho. Ayuda y bastante. Eso se rompe. Ese de ahí ya está más que muerto. Pues hay que bajar. Habrá que bajar para subir, ¿no? Sí, pero resulta ser... No, sí, aquí. No podemos. O sea, la serpiente no pertenece a una raza de serpientes gigantes. Simplemente ella nació así y listo. No más. Hay enemigos de aquel lado, niño. Ten cuidado. Prendes la lucecita y... Este lado no se ve nada, ¿eh? Lo bueno es que tengo mi linternita de bifros. Que me va alumbrando para todos lados. Aquí conseguimos... Aquí hay una escalera. Pero de este lado hay una roca. ¿Avanzar recto o avanzar por acá? Yo voto por avanzar recto primero. Averiguar qué hay de ese lado porque yo veo enemigos ahí. Entonces voto por avanzar primero de este lado y... ¡No! ¿Qué es eso? ¿Es una bruja? Sí, ¿no? Es una bruja. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Pescamos esta! ¡Es la primera bruja que pescamos! Creo que nunca habíamos pescado una. ¡Denle! ¡Ándale! ¡Oh! ¡Ensima de ti, cuidado! Esas son las masacres que recuerdo. Esas son las típicas masacres que recuerdo de todos los Gado-Wod. De todos los Gado-Wod. Dicen en los comentarios... ¡Epsilo, no se dice Gado, se dice God! Se dice God. A ver... Ya está roto esto. Runas extrañas. Pertenecen a un cofre. Probablemente. Aquí hay un cristal de luz. Digo, de vida. No lo ocupo, obviamente, porque tengo esto. Porque tengo esto. Que es mucho mejor. A ver, creo que hay un cofre, ¿eh? Que podría darme alguna manzana. O algún cuerno de no sé qué. Pone nombres complicados. Que no me es posible... ¡Ve cómo lo aturdo rápido y sencillo, eh! Una aturdida. Una buena aturdida que le metemos a ese. Dale, niño. Bien, 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 bien. Tú métele sus buenos flechazos. Y yo me encargo... ¡Oh, oh, oh! Esos ganchos al hígado de Kratos me... Me gustan. No, 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 no sé por qué. No sé por qué, pero esa forma de pelear nueva... Me está gustando, me está gustando. Mira, estos cristales se ven importantes. Sí se les dispara. Cosa rara. Sí se les dispara a estos cristales. Y brillan. No sé de qué servirá su brillo, pero... Pero brillan. No te rompes, ¿verdad? Sí, qué bueno. Ah, ahí está el otro cristal de luz. ¿Y este para qué? La verdad no supe, niño. Fue pura casualidad. A ver, ahí están esas runas, pero yo sigo sin saber... ¿En qué orden van? Oh, oh... Aquí hay otro. Este me lo voy a llevar. Este me lo tengo que llevar posiblemente para este lado. Y aquí tenemos un cofre. Este para... Ah, ya veo. Ya veo dónde se pone. Ya vi en dónde se... ¿Este se abre por sí mismo? No. Está cerrado. Encuentra los tres sellos y resuélvelos. Ah, no me lo van a poner fácil. Ah, ya las veo, miren. Una B, una N y una R. Digo, sé que no es una B, una N y una R, pero yo así los identifico. Así que nos vamos con eso. Ya, ya comprendí qué es lo que tengo que hacer. Aquí yo creo que va la R. Ahí está. De hecho, este ya tiene una N. Ese así lo dejamos. Entonces solo faltaría mover aquel. Y en este va una B. No me fallan mis cálculos. Y si logro atinarle, claro. ¡Vale! No, la flecha no es lo suficientemente fuerte. Ahí está. Esa es la B, ¿no? Esa es la B. Lo resolví. Si no es al revés. Ahí va la R y de este lado iría la B. Pero no, yo confío en que ya quedó. Ya le está saliendo un humo extraño. Así que esto ya está bien. Bien resuelto esto. ¿Qué es eso? ¿Manzana? Irá. Perfecto. Ahora sí, llevamos... Ah, no. Dos de tres, Chihuahua. Yo siempre pienso que llevo dos de tres, pero no. Me estoy engañando a mí mismo. De alguna extraña forma me engaño a mí mismo. Este cristal va ahí en esa lucecita que ven ahí adelante. Ese pequeño humo azul. Ahí va este, ¿eh? Rompe esto, niño. Pero atínale. Atínale bien. No, no. Ni siquiera le atinan. ¿Qué pasó con tu puntería? De pronto era buena y de pronto... Chihuahuas. A ver, voy a poner esto aquí. Tratan de golpearme. Tratan de golpearme. Eso quiere decir que estaban vivos esas cosas, ¿no? Este sí está muerto. Este sí está... Oh, ¿de veras? ¿De veras? No, hombre, papacito. ¿Cómo se... ¿Cómo se te ocurre? No, 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 no. ¿Cómo se te... Vamos. Buena. Algo tiró, algo tiró. Ahorita lo recuperamos. ¡Sóvese! ¿Te gusta eso? ¿Te gusta, no? Eso, dame plata. Dame plata, mi. Plata toda para mí. Recuperamos un poco de salud. De hecho, creo que me faltó. O sea, me la acaban de bajar ahorita con sus mendigos ataques, eso. A ver, rompemos esto ya de paso. ¿Quién quita? Encontramos... ¡Oh, ese estaba vivo! ¡Ese estaba vivo! ¡Ese! No estaba nada muerto, ¿eh? Y es nivel 4. Necesito subir un poco más de nivel 2. Mi H es nivel 3, según recuerdo. Según yo, es nivel 3. Ahorita creo que mi máximo, mi límite para matar a alguien es el nivel 5. En el nivel 5 ya se ven morados. Y ya están muy complicados de vencer. Así que ese es con los que tengo que tener cuidado por ahora. Con los de nivel 5 para arriba. ¿Esto para qué es? Te espero. Hay prisa. Al cabo, ya sabes. Mi paciencia. Ya quedó. ¿Pero esto como para qué? ¿De qué nos sirvió? ¿Qué resolviste? Digo, ¿qué hiciste, niño? Nos tardamos mucho en resolver esto y todo para que... Bueno, por lo menos encendimos eso de allá. Y puedo tumbar esas cosas, tal vez. Bien. Una. Bueno. Entonces, si no es por allá. Y ahí solamente era para conseguir esas runas. Supongo que no me queda más que seguir avanzando por este sitio, ¿no? Dejo de esta piedra. Se ve sospechoso. Son muchos cuerpos. Sí. Demasiados. Lo mismo pensaba yo, niño. Ok. Dime lo que ves. Bien. Parecen hombres, no gigantes. Correcto. Ladrones busca tesoros. ¿Ves las trapas? Sí. Por suerte para nosotros las activaron todas. Agradece que se queden muertos. Pues eso de que las hayan activado todas, no sé. Yo no sabría si confiar en eso. La estatua. Logramos atravesar. Bien. ¿El cofre? ¿Dónde está el cofre? El cofre. Ahí está el cofre. Por fin podemos saber qué tiene. Tesoros. Desgraciados. Ellos cayeron en las trampas y yo me quedo con el tesoro. Qué lacras. Hoy tengo más de 40 mil lingotes de plata. Tengo un montón de... Soy millonario en este momento. No sé cuánto... Cuánta plata se ocupa para ser rico. En la antigua tierra nórdica, pero... Tengo 40 mil lingotes de plata. Supongo que eso ayuda, ¿no? Eso debería funcionar. Esto ya no se rompe. Antes de activar la estatua yo vengo aquí, obviamente. ¿Mapa del tesoro? Creo que ese es otro mapa del tesoro. Según yo creo que ya no hay nada aquí. Podemos explorar este otro sitio. ¿Este ya lo encendí? Sí, parece que sí. Esta debe ser una salida, así que por ahorita aquí. Se supone que protege la entrada a Jottenheim mientras los gigantes duermen. ¿Crees que siga ahí? No lo sé. Ahora sí puedo cruzar la puerta hacia acá. Bueno, bueno, bueno. Este es nuevo, ¿eh? No, no es cierto. No, no es cierto. Este no es nuevo para nada. Pero da ataques fuertes. Este mono da ataques fuertes, así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con sus ataques fuertes, nada más. Fuera de eso. Todo está tranquilo. Bien, perfecto. Recuperar salud. Así poco a poco. Más enemigos, ¿eh? Sospecho que a partir de este punto se va a poner muy violenta la situación. Van a estar saliendo enemigos sin parar. Ese debe estar vivo, ¿no? No, no está vivo. Pero si prendemos esa lámpara. Aparece otro claro. Lógico. No, no es cierto. No tiene nada de lógica eso. ¿Qué tiene que ver el hecho de que yo prenda una luz con que aparezcan estos monos? No lo sé. Pero... Ahí va. Voy. Voy. Bien. 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 Qué buen guamazo, Kratos. Qué buen guamazo, Kratos, ¿eh? Ya cada vez armamos mejores combos entre el niño... Y Kratos. A ver, ¿esto lo podré romper? Hay algo del otro lado, ¿eh? Hay un cofre, de hecho. Esto lo rompo así. Y la otra la rompo... Hay una cadena ahí. Voy a pasar por el agujero. A ver qué hay. A ver si no nos encontramos con un gig... No, de hecho sí. Yo quiero encontrarme con un gigante. No sé para qué digo a ver si no... Si la verdad... Sinceramente yo sí quiero encontrarme con un gigante. Tengo ganas de... De una batalla épica. Hemos tenido batallas épicas en casi todos los episodios. Pero... En este punto sospecho que se van a empezar a complicar cada vez más. Y quiero probar todas las habilidades que tengo al máximo. Así que... Si sale un gigante, qué mejor para mí. Del otro lado también había algo, ¿no? Sí, pero era el camino este que está sellado por... Las pavas. Por las babas esas rojas que todavía no puedo... No puedo romper. Ni modo, entonces será subir por este laredo. El pico más alto en todos los reinos. ¿Crees que mamá sabía que era la montaña del gigante? No. Su deseo ha sido más complicado de lo que podría haber previsto. A lo mejor sí sabía. Es un nombre. Creo que es... Krasler. Significa terror. Pues eso me da muy mala espina. Esto me está dando muy mala espina. Niño. ¿Qué es eso? ¿Cuál? Qué extraño. Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda. ¿Algún tipo de farol? Pero no está maldita. No nos sirve de nada. El Bifrost nos iluminará el camino. Oye. ¿Quién crees que encendió estas antorchas? Los muertos no necesitan luz. Atención. Exacto. Exacto. Si hay antorchas y llegaron hasta este sitio. Debe ser porque alguien está aquí. Vamos a tumbar esta cadena de este lado. Nada más es un camino rápido para llegar aquí. Es como una especie de atajo. Ya que montamos ese lugar. Podríamos regresar rápido utilizando la cadena. Ahorita lo preocupante es saber quién es el que llegó aquí antes que nosotros. Es la única cosa preocupante. Lo demás es venir por los cofres. Y todos los materiales que podamos encontrar se agradecen muchísimo. Vamos. Dame, 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 dame. ¿Más plata? Más plata. A mí, ve, eso. Mil doscientos ochenta y cinco de... ¡Ya basta! Ahí vamos. Solo estaba... Está bien. Ese niño está alertando de nuestra presencia. ¿Qué le pasa? ¿Un hoyo? Bueno. Vamos. Hay que girar esto. ¿Qué es eso que me espera del otro lado? ¿Qué es eso que me espera del otro lado? Solo descubierta. Vaya. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estamos? En una mina. Y si esta garra llega a la cima, nuestra meta estará cerca. El corazón de la montaña. Ahí decía. ¿Cómo la usamos? La garra. Bueno, ahorita por lo pronto hay que dejar esa ira tranquila. Porque presiento que ahorita en un rato la vamos a ocupar. Y justo aquí. Si está aquí es por algo. ¡Antreus, ven! Bueno, ya voy. Esos gritos del crato. Escucho un ruido por ahí. Ah, es que hay otra de estas cosas. ¿Qué necesito para romper eso? No lo sé. Ahorita lo averiguamos. Este es el mecanismo de la garra. Ahora nada más falta saber exactamente dónde la tendríamos que mover. Creo que sé cómo funciona esto. La garra está a un lado. Y si soltamos esto... ¡Oh! ¡Niño! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La regó el niño. ¿Ahora qué hago? Está atorada. Sí, ya me di cuenta. No, y deja tú que está atorada. Después de, bueno, deshacernos de esas cosas. Deja tú de que está atorada, niño. ¡Ay, sí me alcanzó a dar! Pensé que yo alcanzaba a darle a él. Pero no, no se me hizo. Dale, niño, a esos. Con ese sí me alcanzó a bajar un buen pedazo de vida, ¿se fijaron? Ese mono sí me alcanzó a meter lo suyo de vidita. Vamos. Vamos. Alguien me quiere disparar, ¿eh? No sé quién. No sé quién, pero tratan de dispararme. Vamos con esto. Vamos con esto. Aléjate. Aléjate. Sí, sí, sí. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Agarramos a este. Bien. Perfecto. Y todavía le alcanzamos a meter un golpe al otro. Vamos así. Vamos. Bien. A puro puño limpio, ¿eh? Ahora sí sacamos el lacha. Dale, pero afínale. Vamos. Dale, no, no, no. Hay alguien atrás de mí. Hay alguien por ahí. De hecho, no. Creo que era este. El que me quería disparar. No le di. No, sí le di. No, sí le di. Y tú también. Ah, no le di. Se me lo bloqueó con su escudo ese raro. Que sacó con la explosión de energía. Vamos a darle a ese también. Adiós. Estos mueren de uno solo. Estos no me preocupan. Lo hicimos. Sí lo hicimos, niño. Pero la regaste. Nuestro camino rápido de subida ya valió. Niño, tenemos que desenredar la cuerda por el desastre que hiciste allá arriba. ¿No será que se puede subir por el pasaje que se abrió? Ya lo veremos. Pues la verdad dudo mucho que esto se pueda desenredar, ¿eh? Creo que forzosamente es entrar aquí. A este pasaje donde salieron las cosas estas. Pero si ellos vienen de ahí, ¿eso qué te dice a ti? Pues obviamente que aquí te vas a encontrar mucho más de eso. Ojalá vamos a ir aquí. Me preguntaba quién habría despertado a todos los dragones en la montaña. No manches. Cómo no me di cuenta. No manches. De veras, ¿estás aquí tú, enano? ¿Y quién vas a...? Méndigo. ¿Qué le hace para llegar aquí tan rápido y no nos lleva? ¿Por qué no mejor le pagamos una lana a Lenano? Le decimos, oye, tengo 40 mil... Sí, 40 mil. 50 mil lingotes de plata. ¿Qué te parece, enano, si te los doy? Y tú me llevas a la cima de la montaña. Fácil, rápido. El mejor negocio de tu vida. Es una montaña grande. Ay, mira, un ojo de Odín. Ese le tenía que haber dado y no le di chico. Este cofre, ¿cómo lo...? ¿Cómo lograré acceder a ese cofre? A ver, por aquí, por este hoyo, creo que si entramos... Podemos salir a donde está el cofrecito ese de... Abajo, tal vez. Pues no salimos hacia ese, pero salimos hacia este otro. Igual, de todos modos, me sirve. Préndele aquí, niño. Bien. Agarramos este cofre. A ver qué tenemos por aquí. Acero sólido de... Perfecto. Más trampas. Hay un túnel, pero tú no cabes. Ve tú. Bien. Avánzale, niño, avánzale. Ve, te dije, ¿por qué te sales? Niño desobediente. Métete al túnel. Aquí hay algo. ¿Qué pasa si le pego a este? Capaz que... Salen unos picos y le dan al niño, ¿no? O quién sabe igual. A ver. Uno nunca sabe lo que... No, creo que se está abriendo una puerta, de hecho. Sí, mira. Sí, mira. Funcionó. Ay, no manches, me piqué. Sí, estoy bien, niño, pero me alcancé a meter un picotazo. Nada más Kratos es orgulloso. Ahí va. Bien, abierto de un solo golpe. Estoy viendo alrededor a ver si no se nos pasa algo importante. Y creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que no se nos pasa nada. Aquí hay algo. Que sí son importantes, pero esto no se puede romper. O al menos yo no lo puedo romper. Ese está vivo, este está muerto. El de allá atrás está vivo, mírenlo. Cuando te aparece la marca roja es porque está más vivo que nada. Está más vivo que nada esta cosa. Pero nada, que no se arregle con uno de estos, ¿no? Dale, niño. Bien, perfecto. Oh, mira cómo lo espuneó rápido. Qué rápido. Quedó espuneado con las flechas de... De Atreus, ¿eh? Las flechas las he estado mejorando precisamente para eso. Y ya veo que sí funciona. Ya veo que sí funciona lo de haber mejorado las flechas de Atreus para que puedan... Es tunear más. Ahí hay otra cosa. Joder, no le alcancé a dar. Se ve importante esa... ¿Le di? No le di, chihuahuas. Un escurridizo este. No le hago nada a la cosa esta. ¡Ándale! Ahí está, le dio. Bien, un flechazo y se murió. Y nos dio cosas buenas. Escamas de serpiente del mundo. Escamas de serpiente del mundo buena. Esta vida la voy a agarrar, obviamente. La ira no la necesito, así que... Aquí que se quede. Si es ira, ¿no? Sí, es ira. ¿Puedes moverlo? Parece pesado. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas esto? ¿Este carrito? A ver. Tengo que usar esto como si fuese un ariete. Y empujarlo de este lado. ¿Bien? Claro que se movió, niño. Sí, ya no más. El carro sigue a Cladoa. Ya lo veo. Listo. Ahí salieron cucarachas. Unas cucarachas bien raras. Bien raras. Parecen trilobites en vez de cucarachas. Mira, aquí hay algo. Aquí hay algo que se ve importante. Aquí llegamos. ¿Vieron eso de arriba? Hay un puente. Bueno, en primer lugar tenemos esta puerta que abrimos. Donde hay un tesoro. ¿Qué es este? En segundo lugar. Arriba está este puente. Que si yo lo dejo caer así. Si yo abro esto así. ¿Puedo subir por este lado? No, no, no. Suelta eso, Kratos. Nadie te dijo que agarraras eso. Quiero que trepes por aquí. Y luego que trepes por acá. Y luego que trepes por ese lado. Nada más que aquí se ve que hay algo importante. Así que primero por acá. A ver si nos encontramos cofre. No, creo que por ahorita no. Creo que ese es otro camino. Diferente. Es que ya en este punto ya no sabes ni siquiera por dónde ir. Ya lo sabes por dónde continúa la historia. Y por dónde te puedes encontrar un cofre. Es un mundo... ¿Libre lineal? Es que no sé cómo tomarlo. Si es un mundo libre, sí lo es. Pero en ciertos puntos se torna muy lineal. Entonces... Hay veces que puedes tomar el camino correcto. Ah, mira. Aquí es donde entro. A donde estaba este cofre. Oh, bien. Bien, 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 bien. Eso quiere decir que el camino correcto era por el otro lado. ¿Acaso? Bueno, aquí abrimos esto, ¿no? Y salimos otra vez al principio. Lo cual quiere decir que tengo que volver a subir. Regresar aquí a ver qué hay. Y veo enemigos y veo al cuervo ese. ¿Qué pasa si Atreus le da un flechazo? Le diste al equivocado, Atreus. Ese no era. Yo quería que le dieras al cuervo, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No le atinó el niño. Y si no le atinó, pues no le atinó y ya, ¿no? Ya muérete tú. Deja de estar fregando. Yo quería que le dieras al ojo de Odín, pero ya. ¿Qué se le va a hacer? Este está muerto. Y ese de allá está vivo. Así que vamos a darle uno cargado así. Vamos a dejar que Atreus le dé. Y miren. ¡Guamazos! ¡Bien! ¡Bien! Y eres tuneada la cosa esa. Recuperamos el hacha. ¿Hay más enemigos? Allá abajo. Abajo hay alguien. ¡Ah! Es la cosa esa que ni siquiera la matamos ni nada. Aquí está el ojo de Odín. ¡Le doy! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Cuántos me faltan? No sé. ¿Seis de 51? No, Anches. Creo que es del coleccionable más... Más complicado de juntar. Es de los que hay más. A ver, entonces. Rompemos este puente. Y de aquí al lado veo más enemigos. ¿Cuál está vivo? A ver. Este está muerto. Ese está vivo. Este está muerto. Vamos a darle al vivo primero. Que todos los demás se pudran. ¿Por qué? Porque me valen simplemente. ¡Ah! ¡Puño! ¡Puño limpio, mono! ¡Bonita ejecución! Dale ese también. Dale ese también, hijo. Bien. Tú sí sabes, hijo. ¡Bien! ¡Puño! 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 Creo que ya me está gustando más pelear a puño limpio que pelear con el hacha. ¿Cuántas antigüedades? Lo que no sirva de nada. Déjalo. Lo sé. A lo mejor es un recolector el niño y quiere tener antigüedades para después venderlas en el precio de la historia o algo así. ¿Quién quita? ¿Quién quita y le dan una buena lana al niño? A lo mejor sí, hijo. Podría ser. Abrimos esto y que conseguimos plata. Normalmente aquí sale pura plata, ¿eh? O acero. ¡Oh, no! ¡Me salió algo bueno! Guardarretes de escamas de concentración. Escarcela. Pieza de armadura robusta que favorece la recarga. A ver, veamos. Veamos qué tenemos aquí. Me quita runico, me da defensa y me da recarga. Sí. Me lo equipo. Me lo equipo. ¡Oh! Y luego se ve dorado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito diseño dorado! Ya era hora de cambiar el estilo de Kratos. Ya era hora. Abrimos esto que me da experiencia. Y ya no hay nada más por los alrededores. No me digas que me van a regresar otra vez hasta donde estaba. Sí, de hecho, me regresaron hasta acá. Bueno, eso solamente quiere decir una cosa. Que tenemos que avanzar por aquí. Eso quiere decir que desde un principio este fue el camino que tenía que seguir. Pero yo me fui del otro lado. De todos modos, conseguimos cosas importantes. Está averiado. Déjalo. ¿Para qué serán? Tiene algo especial. Lo percibo. ¿Los faroles? Los faroles tienen algo especial. Si el niño lo dice, yo le creo, ¿eh? De seguro hay mucho que ver aquí. Sí, es probable, niño. Pero nosotros seguiremos de este lado. A ver, tenemos que jalar esto. Esto es para abrir el portón ese grande. Ah, y podemos seguir pasando con el carrito. Tenemos que bajar por aquí. Luego regresar a donde está el carrito. Y seguirlo empujando. Posiblemente empujar el carrito nos va a ayudar para... ¿Hagamos esto? Perfecto. Empujar el carrito nos va a servir para desenredar el... La garra. Desenredar la cuerda de la garra. ¿O por qué otra razón traeríamos el carro de este lado? ¡Oh, no! ¿Podría ser para subir? Claro, también sirve para... Para subir aquí. Ah, ya veo, ya veo, ya veo. Entonces, si yo pongo esto de este lado. Brinco de este otro lado. Y tenemos un cofre justo aquí. Que se ve importante. Es de esos que tienen cosas valiosas. Sí, ¿no? Hasta se puso pausa el juego. Descenso del halcón. Invocación rúnica. Invoca a un abandado de halcones espectrales. Que se lanzan en picada hacia el suelo. Esto es para Treus. Este ataque es para Treus. Hace más daño la cólera del lobo. Así que prefiero quedarme con la cólera del lobo. Hace más daño que el otro. Por ahorita nos quedamos con este. Igual ya después calamos al otro. De todos modos, ustedes ni siquiera han visto cómo funciona la cólera del lobo. ¿Se las enseño? Ahorita en batalla. Siempre se me olvida sacarlo. Pero ahorita en batalla les prometo que... El siguiente enemigo que nos encontremos le voy a sacar la cólera del lobo. Para que la vean cómo es que funciona. Si es que no la han visto ya antes. A ver, aquí tenemos cosas que romper. Vamos a romper esto. Es plata. Todo esto es plata para mí. ¿De qué hablas? ¿La piedra? A puñetazos, ¿no? ¡Oh! No sé cómo el niño no se da cuenta que su padre es un dios, ¿eh? No sé cómo no puede darse cuenta de eso. Sí, pero me huele a que no va a ser tan fácil. Haya la forma de descender. Eso es fácil, ¿no? Eso es fácil. De este lado había una cadena. Y si no, pues nada más que se tire de arriba. Digo, es gratos. No debería sufrir por eso. Bajamos aquí. ¡Uy! ¿Qué les dije? ¿No se los dije? ¿No se los dije? ¿Se los dije, no? Tarde o temprano nos iba a salir uno de estos. Yo se los dije. Se los advertí. Ahí va el lobo. Ahí va el lobo. Véanlo. ¿Eh? ¿Qué tal? El lobo. El lobo. El lobo. Digo, no es tan impresionante como pensarías, pero tiene lo suyo. Tiene lo suyo. ¡Ay! Sí me dio. Mondrigo. Sí me dio. Sí me dio. Ábrete. Híjole. No me está dando todo. ¡Cuidado, padre! Quítate. Bien, bien. Híjole. Se mueve este. Este a diferencia de los otros. Ah. Hace que se mueva su... Su mazo ese loco. Híjole. Bien. No tengo mi hacha. Ah, con razón no puedo hacer el ataque. ¿Esto es así? Bien. Perfecto. Oh, también lanza ataques de electricidad y esa cosa. Pégale, niño. Tú ni siquiera le estás dando. No sé por qué. No sé por qué, niño, pero tú ni siquiera le estás dando. Aguas. Cuidado. Dale, niño. Atúrdelo, atúrdelo. Sí lo aturdimos, ¿eh? Lo aturdimos y lo tumbamos, pero... Rápido. Híjole. Si el niño le sigue dando... Ya está aturdido, ya. Ahora sí lo torcemos. Bien. Creo que esa es la mejor técnica para matar esta cosa. Aturdiéndolo. Aturdiéndolo. Toma. Toma. No, no se alcanzó a morir el infeliz. Bueno. Le voy a bajar más a puño limpio posiblemente. Porque... No, no, no. Necesito recuperar salvo. Ya llegaron estos monos. Creo que me voy a deshacer de ellos primero. ¿Qué? ¿Ahora qué está pasando? ¿Ahora qué está pasando? ¿Por qué me...? ¿Por qué me quedé así? Se está poniendo difícil. Sí, sí, se está poniendo difícil, niño. Te apoyo en eso. Te apoyo en eso. Quítate. Quítate, quítate, quítate. Bien, bien, bien. De este lado tengo salud. No hay problema con eso. No hay problema. Creo que debí deshacerme de ellos desde un principio, ¿eh? Ya. Me están complicando las cosas estos pequeñitos. Los ignoré, los menosprecié, los sé. ¿Lo comprendo? Eso lo comprendo y no entiendo. Pero esto ya se debilitó y sin querer. Se debilitó y sin querer. ¡Oh! ¡Bien! Creo que ya lo tienes. Sí, creo que sí. Estuvo bien. Estuvo bien eso. Me gustó. ¿Qué es esto? ¡Oh! Llama congelada. Buena. Con esto podemos mejorar el hacha al siguiente nivel. ¿Esto qué es? Acero sólido de... Bien. ¿Esto qué es? Pelata. ¿Esto qué es? Vida. ¿Y esto qué es? ¿Un ataque? Ataque runico fuerte. Ataque destructivo que lanza una... A ver. Vamos a verlo. Aquí lo podemos ver directamente. Ok. Lanza como que una cosa por el suelo que ataca a los enemigos. No. Me quedo con la mía. Es de corto alcance. Pero... Es bastante fuerte. Así que... Prefiero quedarme con esta. A ver. Ahora... ¿Para dónde? Trajimos al gig... Ah, sí. La garra, ¿verdad? Dijimos. El gigante salió antes de que pudiéramos activar la garra. La garra. Jalamos esto. Ahí está. Acá. Creo que tengo que congelarlo. ¿Cómo lo congelo esto? ¿Ahí? Eso es. Creo que ya sé de qué va esto, ¿eh? Se trata del carro. El carro es el que tiene todo que ver aquí. Tengo que empujar esto. Llevarlo hacia la posición de la garra. Subimos nosotros al carro. Y todos nos elevamos juntos. Felices. Contentos. Como una bonita familia, ¿no? Entra. Estupendo. Bien. Descifrado, niño. Agárrate porque esto va a subir a la velocidad de la luz. Aquí vamos. No, no es cierto. No subió tan rápido. Es que está pesado el carro por eso. ¿Crees que esto va hasta la cima? Pronto lo sabremos. Si no es que se rompe a medio camino, ¿eh? Ahorita se me cumple por andar de hablado. Algo extraño allá arriba. Nos espera algo peligroso. No te preocupes por lo que pueda pasar. Concéntrate en el presente. Y permanece atento. Sí, señor. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me intimida lo que dice el niño. No es la cima, pero nos acercamos. ¡Espera! ¡Esa no está rota! Hay una nota. Una oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los protejan. Y los guíen a su hogar. Niño. Un globito, ¿no? Y mira. Vaya. Yo pensé que los chinos eran los que hacían eso. ¿Qué escribiste? Les pedí que protegeran a madre. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven, niño. Queda mucho camino. Oh, niño. Kratos no cree en los dioses. Me valen. Los odia con todo su corazón. Kratos es lo que menos... ¡Vaya, ¿qué? ¡Atrás! Oh, ¿una trampa? Eso es una trampa, ¿no? Por el túnel, niño. Claro. Ten cuidado. Por el túnel. Bien. Bien, yo lo pasé así. ¡Más pruebas! Uy, ¿cómo pasamos esto? Seguro que los enanos cavaron los túneles alrededor de las trampas de los gigantes. Bien. Bueno. Bien para mí. Bien. Bien, bien, bien. Logramos pasar. Estoy superando las pruebas de los enanos gigantes. De los gigantes enanos. Lo que sean. Lo que sean, yo estoy superando las pruebas. Oh, un cofre que se mueve. ¡Ay, por favor! No es de mucha ayuda. Nos vemos al otro lado. Ok. Deja a tu padre aquí tirado. Al cabo, ya sabes. Al cabo, ya sabes que tu padre... Tu padre. Se sabe cuidar solo. ¿Tienen enemigos? ¿Dónde, dónde? ¡Ah, ya lo veo! Ahí está. Y el infeliz casi me da, ¿eh? Y el muy infeliz casi me dio. ¿Dale? Eso es. Muerto. Dime que era el único. Sí, era el único. ¿Cómo le hago para agarrar ese cofre? De pronto se elevó, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, man! Me alcanzó a meter uno. ¡Oh, man! Yo me estaba cuidando tanto y de pronto llegan y me achicharran. ¿Cómo es eso posible? Escucho más enemigos. Escucho más enemigos por ahí en algún sitio. ¿Dónde estás? Ya te vi, mono. Lo spameamos con el hacha hasta que... Reviente del dolor. Justo así. Justo así. ¡Jálale, jálale, jálale! ¡Uy! Justo a tiempo la llama me iba a dar. Ahora sí podemos agarrar el cofrecito. Creo. Brincale. Y lo agarramos. ¡Bien! Bien bajado ese balón, Kratos. Bien bajado ese balón. Más oro para mí. ¡No! ¿Qué es esto? Armadura para pecho raro. Pieza de armadura robusta que favorece a la recarga. Híjole, no. La que yo tengo me da bastante fuerza. Yo prefiero la fuerza que la recarga, definitivamente. En este punto prefiero... Más la fuerza. De hecho, yo siempre prefiero... ¿Qué es eso allá arriba? ¿Cuál es eso? Puede ser, puede ser. Yo me voy a seguir recuperando. Pues no sé. Con suerte yo alcanzaré a recuperar mi salud antes de que volvamos a encontrarnos con un enemigo pesado. Pesado. Rompemos todo esto. Hay que quitar el peso. Listo. Ya casi no hay peso, así que... Con esto debería ser suficiente, ¿no? Claro que si Kratos avienta esto a la fregada... ¡Liberamos todavía más peso! ¡Bien! De hecho, aquí hay otra. La voy a tirar, la voy a tirar. No te preocupes, niño. ¿Ven esa pequeñísima piedra de ira? Esa pequeña piedra de ira. Estoy bien. Perdí el equilibrio un poco. Oye, para ser tan fuerte, te preocupas demasiado. Es algo útil. Y así nos he mantenido con vida. Supongo. Aunque no es muy divertido vivir así. Antes no era tan preocupado, Kratos, ¿eh? Era más... Era más aventado. Le valía un carambas la vida. Le valía la vida, de hecho, al Kratos. ¡Guauas! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Qué buena electrocutada les estamos dando, ¿eh? ¡Aguas! ¡Bien, bien, bien, bien! Este ya se murió, ¿eh? Este ya se murió. Bien. Bien hecho. Bien... ¡Híjole! No, pero ese sí lo estaba esquivando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? Pero, ¿cómo va a ser posible? ¡Mendigo! ¡Muerte! ¡Eso! ¡Puñetazo, puñetazo! ¡Chihuahuas! ¡Vámonos! Ese sí lo pude bloquear, pero no del todo, ¿eh? A pesar... ¡Ja, ja, ja! Ahora me regresa mi hacha. ¡Qué desgraciados! Ya ni siquiera podemos darles con libertad con el hacha. Bien. Ahí viene otro. De hecho, creo que primero me reviento a estos de acá. ¡Híjole, no! Eso se está complicando mucho. ¡Padre, nos están cagando! Sí, 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 ya lo sé. Ya lo sé, hijo. ¡Créeme! ¡No! ¿Me reventaron? No puedo creer... ¡Revíveme, hijo! ¡Ya! Esto se acaba aquí. Acaban de colmarle la paciencia a tu padre. Y cuando a tu padre le colman la paciencia... ¡No, no, no! ¿No saben con quién se metieron estos infelices? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Se cree muy inteligente golpeándome! ¿Qué te pasa, mono? Sí, ya me di cuenta. No me alcanzó la ira de Esparta para eso. Cree que me alcanzaría para terminar con esto, pero no. No alcanzó del todo. Aguas, aguas, ¿eh? Aguas, que esto se va a poner... Se va a poner bastante complicado. Bien. Allá hay otro, allá hay otro. Dale. Tú le das con eso. Yo le doy con esto. Y así, entre los dos, nos deshacemos. ¿Alcanzó a dar el infeliz de arriba? Tú muérete. ¿A ti quién te invitó a la pelea? Aguas, viene otro. Viene otro. Ahí está. ¿Muerto? Ya, peló. Eso sí te pareció divertido. Ya, ya. Mejor me preocupo más. ¿Aquí nos bajamos? No, se atoró. Ahí está. ¡Uf! Tenemos la ira de Esparta. Creo que el elevador se atora contra esa pared. ¿Puedes hacer algo? Empujar el elevador, tal vez. Sí. Empujándolo con las patas. Empujándolo con las patas. Ya no me puedo confiar tanto porque ya no tengo piedra de resurrección, ¿eh? Me la acabo de gastar mi piedra. ¿Qué pasa hay que subir? No lo sé. ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda. Ay, no. Sí. Así que prepárate. Yo estoy bien atento, Arrio. Concéntrate, niño. Ya, ya, ya llegaron. Ya llegaron, niño. Dale, dale, dale. Dale, dale. Yo también voy a sacar mi H desde lejitos porque no me puedo confiar del todo. Vamos. Vamos. Bien, hecho. Qué guagua. No le di. No le di. Ahora sí le di. Ahora sí que le di, ¿eh? Ahora sí que le di. Ábrase. Si lo logro llevar hacia donde está este grandote. Bien. Nada más cuidado con el grandote, hijo. Ni siquiera me di cuenta a qué horas bajó ese. Ese grandote ni siquiera me di cuenta a qué horas bajó. Bien. Primero a los chiquitos, ¿no? Creo que mi técnica aquí, mi estrategia será deshacerme primero de estos. Una vez que no haya escoria de esta pequeña, todo lo demás va a ser sencillo. Dale, 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 dale. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a recuperar salud. Eso es. Dale a ese. Dale a este. Eso es. Ahora los que disparan. Vamos. Vamos. Bien. Queda uno, ¿no? No, ya no hay nadie que dispare. Ya no hay nadie que dispare, niño. Ya solo queda este. Guagua. Estoy listo. Ya solo queda este. Dale, 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 dale. Dale todo lo que puedas. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Sé lo que yo te estoy diciendo, niño. Esto no me haces caso. Ya no le dispara el niño. Ya no tiene flechas. Creo que el niño ya se murió. No sé. No, ya está disparando. ¿Por qué no disparabas, niño? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le estabas disparando? Bien. Dale, 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 dale. Cuidado. En eso estoy, en eso estoy, en eso estoy, niño. Híjole. Sí, me alquiló a meter uno bien dado, ¿eh? Pero bien dado. Joder, su madre. Ahora sí me está dando. No puedo creer que ahora ya no lo puedo esquivar. Bien. Bien. Ya se murió este, ¿eh? Se murió. Vamos, vamos. Lo controlo, lo tiro por la borda. Si le meto unos ataques fuertes, así. Así. Y uno más. Y ya, murió. Bájale. A dormir. Su lechita y a dormir para este. Fue su lechita y a dormir. Oh, ya. Cuando me pongo serio, me pongo serio. Antes me confié porque dije, tengo la piedra de resurrección. Tengo la ira de esparta. Pero ya, sin piedra de resurrección ya no puedo jugar. Lo sé. Sin piedra de resurrección ya no me... Ya no puedo jugar al... No deberíamos continuar. Podrían regresar en cualquier momento. Al chistoso. Tenemos vida aquí, ¿eh? Todavía nos quedan otras dos piedras de vida. Y conseguí unas cosas que no sé qué eran. Probablemente alguna se cayó, pero la recuperaremos en la tienda, tal vez. En la tienda se pueden recuperar las cosas que se te pierden aquí. ¡Ah, y se caen los cristales! No, no es cierto. Ahí se quedó. Creo que estamos a salvo. Eso parece. Padre, después de esparcir las cenizas de mamá, ¿qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada. Volveremos a casa. ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora. Pero tendremos mucho que hacer. Tenías razón. En el bote, tras talar el último árbol. Dijiste que sentías que algo había cambiado. Es cierto. Y nuestro hogar ya no es seguro. Pero volverá a hacerlo. Y debemos continuar tu entrenamiento. Bien. Ya casi llegamos a la cima. Nada nos detendrá. Tranquilízate, niño, y quédate detrás de mí. Nunca digas eso, niño. Jamás. Jamás se te ocurra volver a decir eso. ¿Me oíes? Prohibido decir. No puedo hacerle nada aquí. No puedo hacerle nada en las... ¿Las garras? No le hago nada. ¿Qué pasa? Me está bajando y yo no le hago nada a él. Ok, ok, ok. Tal vez con un ataque pesado. ¿Así? Ándale, creo que ese sí funciona. No, no es cierto. No funcionó. Nada de esto funciona. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Sí le estoy bajando, ¿eh? Creo que aquí lo que fun... ¿Qué le pasa a ese dragoncito? Quédate. No, de todos modos me da, pero... ¿A qué estamos jugando, eh? ¿A qué estamos jugando? De todos modos me... ¡Oh! ¡Oh! Esto es un dragón, ¿no? Sí, es un dragón. ¿Sin alas? ¿Qué haces? ¡Prepárate! Bueno. Vieron eso, ¿no? Rompió las raíces rojas. Esa es la habilidad que... ¡Qué intenso fue! Sí. ¿Pero lo vieron que rompió las raíces rojas? Ese es el poder... ¡Electricidad, niño! ¡Electricidad! Algo muy avanzado para nosotros. Para nuestro primitivo intelecto. Vamos a ponernos esta oleada de salud. Me alcanzó a bajar vida el méndigo dragón a pesar de que estaba tratando de esquivarlo. Igual no era la... Parece una rama del árbol, Yggdrasil. ¿Esa es la sabia? Sabia cristalizada. Y tiene poder en su interior. Puede destruir los obstáculos de la... Ya. Tengo el poder. Ya tengo el poder. Presiona círculo para tomar los cristales. Mantén L2 y presiona R1 para lanzarlos. Y explotan. Y se rompe. ¡Increíble! Ya puedo romper esas cosas por fin. Vaya, vaya, vaya. Muchos cofrecitos y puertas que voy a poder abrir. No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón. Le estaba apuntando a los ojos, pero se me desestabilizaba. ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño. Aquí hay muy poco oxígeno. No más preguntas. Respira. Ah. Sí. Claro. O sea, esa fue la forma intelectual de Kratos para decirle cállate, niño. ¿Alguien pide ayuda? ¿Oyes eso? Parece que alguien está gritando. Lo escucho, niño. Lo escucho. Corre, corre, corre. Digo, Kratos no quiere salvarlo, pero yo sí. ¿Quién es? Espera, niño. Es Indri. ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado. Puedo distraerlo. ¿Qué es lo que haces? Ya nos vio. Nos vio. Tenemos que ayudarlo. Ve a la derecha. Encuentra un ángulo. Y espera mi señal. Gracias. El dios de la guerra, señores. El dios de la guerra. Has... Por aquí. Has matado dioses, Kratos. Por favor, no le tienes miedo a un mendigo dragón. Por favor, asesinaste al mismísimo Zeus. Yo no te voy a creer que le tienes miedo a un dragoncito, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. ¡Ándele! ¿Me traga? No, no manches. Ok. Golpearlo. En la lengua. Bien, bien. A ver qué rico... ¿Qué tan rico te vas a ver la comida ahora con unos cuantos hachazos en el paladar, cosa? ¿Quién? ¿Taquitos de lengua? ¿Quién quiere tacos de lengua? ¡Oh! Soy solo yo, ¿eh? Soy solo yo contra esta cosa. Atreus no me va a ayudar esta vez. Atreus no me va a ayudar esta vez. No le doy nada. Me tengo que dar en el ojo, posiblemente. ¿Se acuerdan que Atreus dijo que le estaba apuntando al ojo, no? Supongo que yo tengo que hacer lo mismo, apuntarle al ojo. ¡No! ¡Ya veo! ¡Ya veo qué es lo que tengo que hacer! ¿Le di? No, me explotó en la mano. Tengo que librarme de sus rayos. Primero. ¿Librarse de los rayos? No le di. Creo que se lo tengo que lanzar cuando abre la boca. Cuando abre la boca, mírenlo. ¡Ahí! ¡Eso es! Justo cuando abre el hocico. Ahora sí. ¿Qué decías? ¡Hachazos! ¡Hachazos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe, dragoncito! ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! No, no vengas para acá. No vengas para acá, dragon. Ok, ok. Mantente lejitos, eh. Mantente lejitos, dragon. ¡Ah! ¡Me lo hizo explotar! Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Mantén. Mantén, eh, para, oh, para esquivar, para bloquear las oleadas. Se tienen que bloquear. Ok, ok, ok. Tal vez si le doy en la pata. ¡Oh! ¡Qué buena, Chaz! ¡Qué buen garrazo me dio! Pero le puedo dar en la pata. No le bajo mucho, pero... Podría ser útil. Puede ser útil. Bloqueamos esto. Vamos a lanzarle uno de estos. A ver si le doy. Dime que le di. Explota cuando da los pisotones. A ver, a ver, a ver. Pero no se hace daño, eh. Él no se hace daño con eso. Va a lanzar sus rayos otra vez. Bien. Parece que ya vamos avanzando. Mientras lance sus rayos yo voy a estar bien porque... Necesito lanzarle en el hocico una de estas cosas. Bien. Necesito lanzarle en el hocico uno de estos. Chihuahuas. A ver. Agarramos esto. Y si abre el hocico... Yo me encargo del resto. ¿Le di? ¡Le di, perverso! ¡Cáete, cosa! ¿No te caíste? ¿No te caíste? ¿De veras? No te caíste, ¿verdad? Bien. Si se queda ahí paradito. Tal vez pueda darle en su punto débil ese. Los cristales fragmentación explotan cuando se combinan con la electricidad. ¡Lo sé! Créeme que lo sé. Nada más necesito... Agarrar uno de estos. Que abra la boca. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡La mura! ¡En la mera chompa le di! ¡En la mera chompa! ¡Así! ¡Así! ¡Y vamos! ¡Y me dio! ¡Perfecto! Lo que me faltaba. Agarramos el... ¡Híjole! Y me pisó justo cuando agarré mi vida. Justo cuando agarré mi salud. ¡Me regenero! ¡Me regenero! ¡Le estoy rompiendo toda la cara! ¡Vean! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bien. Esto se bloquea fácil. De eso no tengo problema. ¿Si acaso nada más darle ahí en las patitas podría bajarle algo de vida? Con eso. No es mucho lo que le bajo, eh. Dándole las patitas. Ok. Ok, ok. Hay que esperar a que dé un garrazo para poderle dar en la pata. Para poderle dar en la pata. Eso. Bien bloqueado. Bien bloqueado. Bien. 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 Eso es. ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Sus rayos! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Otra vez! Si sigues lanzando rayos, cosa, me voy a hacer de ti rápido, sencillo y concido. Explotó otra vez en la mera chompa. Pero creo que necesito darle uno más. Uno no basta. Vamos a darle otro. ¡Le dimos bien en la chompa! Y con eso ya tuvo. ¡Ahí! 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 ¡Bien! ¡Más! 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 ¡Dale Kratos! ¡Dale! ¡Dale! No, ya se levantó. ¡Uf! Este no se va a morir tan fácil. ¡No! 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 ¡Tengo un plan! ¡Alístate para bajar la plataforma cuando te diga! ¡Pero no sé cómo funciona esto! ¡No me importa! ¡Alístate! ¡Alístate! ¡Me vale! ¡A Kratos le vale la vida! ¡A Kratos le vale la vida! ¡La vida loca! ¡La vida loca! ¡Alístate para cuando yo te diga! ¡Y cuándo será eso Kratos! ¿Cuándo será eso? A ver, supongo que tengo que darle en la pata para que se enoje y haga algo diferente. ¡Ay, me dio! ¡Ay, Kratos! ¡Ahora ya tira mordiscos el desgraciado! ¡No, espérate! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Así! ¡Así! ¡Que se enoje! ¡Que se enoje! ¡Vamos a dejarlo que se enoje un poquito! ¡Rayitos! 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 ¡Tengo que darle con esto! ¡Todavía! ¡Todavía necesito de estas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca tus rayos! ¡Dale uno! ¡Vamos a darle uno más! ¡Ese no bastó! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Me explotó a mí! ¡Chihuahua! ¡Esta cosa me va persiguiendo! ¿Qué le pasa? ¿Explotas? ¡No! ¡No explotó, chihuahuas! Creí que explotaría, pero no explotó ahí. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Uno más! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Mi señal! ¿Dónde está mi señal, niño? ¡Así! ¡Bien! ¡Vamos a darle uno pesado! ¡Ya! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué hoyote le hicimos, eh! ¡Pero ve nada más qué agujerote le hicimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Estas son las peleas que yo recordaba! ¡Vaya! ¡Lo conseguimos! ¡Y tú! ¡Ah! Pero, 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 pero nadie había acabado con un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de los Wyrm. Y si no me equivoco, lo hicieron por mí. Te equivocas. El dragón solo se interponía en mi camino. ¡Niegalo todo lo que quieras, pero me salvaste! ¿Y eso merece una compensación? ¡Sí! ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado, rectas como Heimdall y con gran contrapeso. ¡Ah! Gracias. Ah, bien. Esperen. Ah, ah, eso no. Ah, ah, ¿volvieron a ver a mi hermano? Sí, dijo que perdiste talento. Ah, que soy egoísta. No, seguro. Y que valoro más las armas. No, que a su propósito. Que soy pretencioso. No, y estirado. ¡Pedante! ¡Ya sé lo que piensa! ¡Pero sus palabras no pueden herir! ¡Ah! Quema eso. No tengo tiempo para esto. No, no. No, 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 no. Espera, espera, espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón. Se lo va a arrancar así fácil, ¿no? Con la mano. Kratos, el dentista de dragón. R1 para darle un hachazo. Uno más. Uno más. Pero cuidado con de dónde tomas. Da igual. Qué sucio. Muy sucio. Qué mal olor. Perfecto. Eso es todo. Ahora, ¿le damos el diente de dragón? ¿Quién me vas a dar? Y... No voy a tocar eso. Tú sujétalo. Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo, por favor. Dame ese gusto. Lo tengo que hacer todo yo. Tu arco. ¿Vas a hacer lechugas eso que trae atrás de mí? Con dos pasadas basta. Ah, con cuidado, por favor. Flechas eléctricas. Obtuviste flechas eléctricas. Dispáralas a cristales de fragmentación para destruir obstáculos cercanos de savia del árbol del mundo. Flechas eléctricas. Dispáralas. Ya me lo dijeron, caray. Wow. Sí, claro. Ya estás impresionado. Wow. ¿Cómo te lo explico? Le coloqué un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda del arco. Si le apunto... Ah, tú mismo lo descifraste. Pero no importa. No quería explicar el hermoso y complejo funcionamiento de mi creación y nada. No. Es lo que sea por ayudarte. Cálmese, Sindri. No se me ponga, Chipil. Luego, luego. Bien sentido el Sindri. Caray. Es como si no lo hubiera salvado de un dragón, chihuahuas. Ahora tenemos las flechas eléctricas. Oh, ya vi cómo las cambio. Flecha hacia arriba. Las cambio. Puedo cambiar entre las élficas y las eléctricas que me van a servir bastante. Yo pensé que me iban a dar el poder a mí. Que mi hacha iba a tener poder de electricidad. Aunque de hecho ya lo tengo. De hecho sí. Mi hacha ya suelta rayos eléctricos. Bueno, bueno, bueno. No habíamos tenido una batalla tan épica desde que nos encontramos a Valder. O, bueno, Valder, como le dicen aquí en el juego. Yo lo había escuchado su nombre como Valder antes. La mitología. Pero bueno, desde que nos encontramos a Valder no habíamos tenido una batalla tan épica. Esta pelea con el dragón es justo como recuerdo los God of War. Me recordó batallas épicas como la de Kronos y ese tipo de peleas. ¿Se acuerdan ustedes? Hombre. Esto definitivamente es un God of War. Gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like en la parte de abajo juntamente con su comentario. Ya saben que entre más apoyo consigamos, más rápido se sube la serie. Porque muchas veces me preguntan, ¿Epsil, cuándo lo vas a subir? Bueno, eso depende de los likes. ¿Lo subimos o mañana o pasado mañana? Ustedes son los que deciden dejando el apoyo. Entre más apoyo tengas. Si tenemos mucho, mañana mismo sale. Si no, pues saldría pasado mañana. Así que lo dejo a su consideración, señores. Yo por el día de hoy me tengo que despedir y nos vemos la próxima. ¡Saca la hacha, mono! ¡Ciao! Sindri, sígueme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y dirle al azulito de tu hermano que también me siga. Si no se ha suscrito, que se suscriba. Aquí se suben los mejores gameplays todos los días.